José es uno de esos colombianos ejemplares. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia. Y hoy es un día muy especial. Gracias a la ayuda del Estado, logró sacar a su familia del inquilinato y les presentará su casa nueva. Qué pena, yo sé que esta casa era para ustedes, pero me colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz.